Compadre, yo ni parra, oiga esto Que vida tan bonita tengo yo, porque gracias a Dios yo vivo bien Que vida tan bonita tengo yo, porque gracias a Dios yo vivo bien Las cosas que soñé me regaló, y de ñapa me dio una gran mujer Las cosas que soñé me regaló, y de ñapa me dio una gran mujer Y esa mujer bonita es como el sol, que me ilumina cada amanecer Y esa mujer bonita es como el sol, que me ilumina cada amanecer Mi hermanito Elber Elías, bienvenido Cuando la conocí nació el amor, que impulso a un pintor enamorado Cuando la conocí nació el amor, que impulso a un pintor enamorado Su carita pinta en mi corazón, en el sol ni en la lluvia, lo han borrado Su carita pinta en mi corazón, en el sol ni en la lluvia, lo han borrado Ella vista en mi alma como una flor, que está viva en invierno y en verano Ella vista en mi alma como una flor, que está viva en invierno y en verano Eliezer Flores y José Maestre, oigan A esa flor que adorna a la vida mía, la mujer más hermosa que hizo Dios Yo le pido solo su compañía, que por lo material respondo yo Yo le pido solo su compañía, que por lo material respondo yo Que soporte conmigo noche y día, para que yo no muera de dolor Que soporte a mi lado noche y día, para que yo no muera de dolor Que soporte conmigo noche y día, para que yo no muera de dolor